Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y estoy nuevamente en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna y aprovechando que estoy nuevamente en el showroom de DTC Venezuela en Boledita en Caracas en mi ciudad natal les voy a mostrar un producto que es muy común y que verdaderamente puede enriquecer el funcionamiento de nuestras cocinas se trata de su línea de bisagras de casoleta Pivot Pro que es sumamente robusta y muy ajustable y eso lo vamos a ver hoy, lo fácil que es el ajustar, el arreglar, el que las puertas en un gabinete superior no estén derechitas y eso es vital cuando hacemos muebles de cocina o cuando queremos ajustar cualquier puertita que tengamos en nuestra casa aquí puedes ver bien de cerca el problema más común en las puertas de los gabinetes que es que no estén a las mismas alturas de hecho yo lo he exagerado un poco para que veas el nivel de ajustabilidad de este tipo de bisagras tenemos como unos 7 milímetros de diferencia de altura lo que es que las puertas estén torcidas y vamos a enderezarlas de forma muy fácil aquí podemos ver la bisagra de casoleta de 35 milímetros de DTC Pivot Pro 110 110 porque abre a 110 grados la puerta, un poquitico más que a 90 grados y tiene características de ajustabilidad muy similar a la de todas las bisagras de casoleta que ya conocemos pero es un poquito más sofisticada, por ello vamos a ver que quitamos primero esta tapita decorativa y tenemos acceso a dos tornillos de ajuste y tenemos un tercer tornillo de ajuste en la parte de abajo por eso estas son conocidas como bisagras 3D porque nos ajustan en tres dimensiones si nosotros queremos ajustar el que la puerta nos haya quedado muy caída, muy abajo y necesitamos subir o bajar la bisagra pues utilizamos este tornillo que tenemos por acá fíjate que al girarlo sube o baja totalmente el cuerpo de la bisagra y en consecuencia sube o baja totalmente nuestra puerta igualmente si necesitamos pegar o despegar la puerta con respecto al cuerpo de nuestro gabinete al cuerpo de nuestro mueble para que no se pellizque y no suene cuando cierre o abra nuestra puerta pues eso lo ajustamos aquí fíjate que aquí tenemos otro tornillo que al girarlo vas a ver que se pega o se despega aquí ves que se pega se acercó más la puerta al cuerpo del mueble y si lo giramos hacia el otro lado pues se despega para tener una mayor holgura en la apertura o cierre de la puerta y para ajustar la inclinación de nuestras puertas y lograr un movimiento en que no nos queden diagonales sino que nos queden todas derechitas y hacer el ajuste que viste en la parte anterior de este vídeo en el que tenemos diferentes alturas en las dos puertas de este gabinete pues para eso tenemos este tornillo de acá que al nosotros aflojarlo hacemos que la puerta se desplace hacia el lateral de nuestro mueble se va a acercar más hacia afuera y en consecuencia si nosotros estamos moviendo la bisagra inferior y la superior a la vez movemos la puerta totalmente de forma horizontal pero si solo estamos moviendo una de ellas logramos que la puerta se tuerza o más bien se enderece si la tenemos torcida como es este caso vamos a girar un poquitico este tornillo y vamos a ir logrando el ajuste y nos vamos a ir a la otra bisagra para ir logrando la compatibilidad de altura de las puertas al cerrar nuestra puerta nos podemos guiar con la parte inferior del gabinete para establecer que la puerta esté derecha y aquí vemos que todavía nos falta subir ahorita esta puerta la del lado derecho para eso lo vamos a hacer en esta bisagra porque vamos a lograr que se mueva de esta forma solo necesitamos levantar esta parte porque ya vimos que en este lado si está a la altura correcta ahí quitamos la tapa decorativa nuevamente y esta vez necesitamos alejar nuestra puerta en la parte inferior para lograr el movimiento adecuado para lo cual nos vamos a ir al mismo tornillo que ajustamos en la otra bisagra pero esta vez le vamos a dar un par de vueltitas apretándolo luego cerramos nuestra puerta y vamos comprobando hasta que encontremos la altura adecuada aquí me falta un poquitico todavía que con un par de vueltas seguro va a quedar bien una vez realizados los ajustes en ambas bisagras o en ambas puertas constatamos que la altura sea la correcta que ya esté todo totalmente alineado en las puertas de nuestros gabinetes y una vez que hicimos ese ajuste como nos guste solo tenemos que colocar la tapita decorativa nuevamente en nuestra bisagra para que sepas todo acerca de los herrajes que tiene DTC Venezuela para ti te invito a entrar en dtcvenezuela.com donde vas a encontrar el catálogo en línea disponible para que puedas aprender a colocar cómo son las medidas y todo lo que necesitas para colocar cualquiera de los herrajes DTC igualmente recuerda que en mi canal tienes una lista de reproducción con un curso gratuito en el que con varios videos te enseño a colocar muchos herrajes de esta marca paso a paso recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna no olvides darle me gusta compartir este video y dejarme tu comentario para saber qué te parecen este tipo de herrajes para los muebles modernos y nos vemos en un próximo video eso sí, no olvides suscribirte nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!